mis amigos infortunadamente yo hice dos vídeos aquí en el canal recientemente uno hablando acerca del comandante cobra de gia joe y la polémica acerca sobre su capucha y una noticia posterior creo que fue como a los dos días de que yo lo había dicho en el primer vídeo a forma de broma y resulta que en el segundo vídeo nos enteramos qué fue lo que pasó acerca de por qué hasbro no quería capucha el comandante cobra vean esos vídeos vean esos dos vídeos que son muy interesantes esos vídeos son los que se tienen que tienen que conocer la gente para que vea la manipulación tan brutal que hay y fuera de la manipulación tan brutal que hay los sinvergüenzas incongruentes que son porque es que la corrección política no defiende a esas minorías que dicen proteger mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y muy importante también compartan en sus redes sociales los vídeos de este canal porque orgánicamente en la plataforma no se mueven por la opinión que nosotros tenemos aquí compartan en las redes sociales para que más personas se enteren y no se quede con los colorcitos bonitos que nos presentan en las producciones más recientes porque esto va más allá y lo de hasbro vaya vaya jugadillas tan sucias incongruentes y que yo lo he dicho una de las características de los social justice ceros de puñuelos es que dicen proteger a las minorías siempre y cuando estén alineadas a su forma de pensamiento en el momento que se salen no importan que sean de color mujeres homosexuales no importa en quien sea se le van a de huello mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo que es muy sabrosito y dice de esta emocionante forma hasbro suspende al denunciante crítico de formación de la teoría de la raqueta y afirma que una fuga reciente característica y caracteriza erróneamente nuestros valores salieron los de hasbro después de que se vieron pillados descubiertos a decir que esos valores no eran los que querían mostrar cómo les parece la hipotenusa a esta gente este señor fue el que salió a denunciar un trabajador de allá de las prácticas que estaba teniendo esta empresa de muñequitos y de y de y de marcas reconocidas que están obligando a hacer de la teoría de lo raza de la raza lo despidieron que no son tan progres para cuidar a estos muchachos lo despidieron vamos a leer el artículo tras la pública la publicidad de su programa de entretenimiento crítico basa de entrenamiento crítico perdón basado en la teoría de la raqueta hasbro suspendió al denunciante david johnson para investigar una posible violación de la cláusula de confidencialidad ojito ese es el argumento por haber despedido al david johnson que tuvo el valor suficiente para decirle miren esto loco lo que están haciendo aquí que tuvo el valor miren una persona de color diciendo esta gente está súper raqueta son súper raquetas se atrevió a denunciar eso como lo corrieron argumento a cláusula de confidencialidad ojito porque se pone muy interesante quédese con eso despedido por que violó la cláusula de confidencialidad de su contrato y respondió a la reacción provocada por la filtración afirmando que la información recientemente revelada caracteriza mala hasbro y nuestros valores o según lo informado por proyecto proyecto velitas tengo que decirlo así porque es que eso no se puede decir así en youtube el medio de periodismo investigación a quien se filtró la capacitación digirí a quien se le filtró la capacitación dirigida por el fabricante de juguetes de consóncios kit sólo un día después de publicar su informe sobre su información hasbro suspendió al contrato de johnson con el fin de algún tipo de problema incumplimiento de la confidencialidad como le dijo al ingeniero jason pay el presidente de harvey natch cuya sociedad con hasbro resultó en la asignación de johnson en la empresa en este momento su asignación momento vamos a ponerlo como es la el la voz de este de este tipo para intentar despedir al 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 de este tipo para intentar despedir al 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 dijo país patentada ojito esos son los argumentos que tienen para haber despedido a este tipo si oyeron esos son los argumentos derecho de confidencialidad con formas que se consideran de naturaleza patentada quédense con esto ese mismo día hasbro le entregó una declaración a christian spencer de the hill en que afirma que el informe de proyecto de velitas caracteriza erróneamente a hasbro y nuestros valores al señalar que nuestra misión es crear las mejores experiencias de juego y entretenimiento del mundo que conecta a los niños los fanáticos y las familias de todo el mundo hasbro luego sacó una página del libro de las jugadas de coca-cola y declaró ojito porque eso de coca-cola fue telita hace ya varios meses ocasionalmente vamos a ponerlo así otra vez lo mismo que hicieron los de coca-cola lo mismo igualito nosotros como contratamos hay un agente y ellos verán sus opiniones o sea que si esta gente les da por contratar gente con entrenamiento para hacer bombas y explosivos y terrorismo pues se la suda por completo se la suda por completo que ñores y lo siguiente si son cobradores externos entonces porque despidieron a david johnson porque lo despidieron entonces porque lo hace señores esto 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 de estas empresas esto es muy jodido esto es supremamente jodido de verdad es una ridiculez brutal respecto a a cómo intentan justificar cuando se les descubre es pura justificación no más vamos a continuar dice así o continuamos así la sesión de referencia no era un entrenamiento obligatorio fue un seminario web opcional que asiste un pequeño grupo de empleados continuó la compañía como siempre las opiniones expresadas por los oradores externos las suyas y no reflejan las opiniones de la empresa desde entonces johnson ha abierto una campaña de crowdfunding de donaciones en gipset go un sitio cristiano de financiación colectiva para aquellos que deseen ofrecer su apoyo monetario mis amigos jasbro miren lo que hicieron salieron a decir contratamos ahí cosas gente por si quieren hablar de los temas nosotros no tenemos nada que ver ahí con eso sí que mentirosos qué bueno que hay internet porque miren lo que me encontré por aquí miren lo que me encontré por aquí de hasbro miren lo que me encontré hasbro spotlight corporate punto hasbro puntocom es las en guión u es es las artículos es las speaking guión bajo out guión bajo and guión bajo standing guión bajo in guión bajo solidarity para empleados de hasbro global de brian gordner director ejecutivo y presidente reenviado juntos primero de junio del año 2020 como recordará hace casi exactamente un año asume el compromiso deseo action for diversity and inclusion uniéndome a una coalición de empresas que se comprometen a cultivar un lugar de trabajo donde los empleados se sientan motivados a debatir sobre la diversidad de inclusión y donde se encuentra en diversas aspectos perspectivas y experiencias bienvenida y respetada pero ahora nos encontramos con que un un negrito nos nos manos tiró al charco nos revelaron las cosas y lo despedimos pero sí bienvenida y respetada a las diversas perspectivas a la luz de ese compromiso creo que es correcto abordar el horrible exterminio de jorjito fluido y los generalizados eventos raquetas que continúan plagando a nuestra sociedad quería tomar un momento para reconocer lo que puede estar sintiendo y reafirmar la política de tolerancia cero de hasbro para el raquetismo la intolerancia y la violencia sabemos que muchos de ustedes tienen sentimientos muy personales y dolorosos acerca de estos temas por lo que organizaremos una serie de foros a partir de esta semana para que compartan sus sus pensamientos y experiencias este es un mayor es un momento que requiere acción y al fomentar el diálogo esperamos desarrollar un mayor entendimiento en torno a estos temas y unirnos para impulsar un cambio significativo no 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 qué pasó aquí cuando lo lanzaron cuál fue la disculpa no es que nosotros no tenemos nada que ver con eso nosotros nosotros hablando de esas cosas no 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 señores la prueba que está un de brian gordon director ejecutivo y presidente aquí de hasbro global mis amigos qué lindo cuando estas compañías se enfrentan a lo que verdaderamente son un foco y pro de hipócritas donde lo único que están haciendo es lavarle el que la cabeza a los niños laval intentar la cabeza de lavar la cabeza a los más grandecitos y pon se estrellan con la realidad cuando la gente que no se comen estos cuentos de la corrección política porque saben que son los más asquerosos del mundo raquetas abusar abusivos totalitarios y de todo los exponen y después los mandan a la calle dicen que no tiene nada que ver y aquí es cuando nosotros aquí en el canal les sacamos las cositas mis amigos qué lindo qué lindo comportamiento de hasbro vídeos muy importantes y que deberían de estar viéndolo más personas pero bueno así es lo que pasa por síganme en todas mis redes sociales porque yo no sé cuánto vayamos a durar aquí en youtube no sé cuánto vayamos a durar síganme todas las redes sociales y una o trovo twitch odyssey bitshoot que yo estoy en todos lados en cada uno de los vídeos van a encontrar en la descripción del vídeo los enlaces a mis redes sociales mis amigos hasbro todo comenzaba aquí en el canal con un chiste de por qué no quería que el comandante cobra utilizar una capucha ya vimos por qué no la querían que la utilizara clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal compartan en sus redes sociales no siendo me despido hasta pronto